Una botella de cristal bañada en platino, un arte objeto que contiene mezcal negro oaxaqueño, es la presentación de México, el conjuro del chamán. Este producto, reconocido por el Guinness World Record por tener la botella más fina, cara y exclusiva de México, es producido por el maestro mezcalier Valente Ángel García, junto con Fernando Altamirano Ruiz de Chávez, empresario y creador. Es un logro para los campesinos oaxaqueños, de donde proviene esta bebida prehispánica y es un tributo que yo les quiero rendir a ellos. Por otra parte, Alejandro Gómez Oropesa, creador de la obra, dijo que el chamán que forma parte del diseño es un personaje con capacidades para contactar al más allá y las personas que lo beban tendrán paz, alegría, fe y esperanza. Con un valor de 55 mil euros, la botella Una pieza única fue vendida a un francés que es dueño de la colección más importante de vinos y licores del mundo. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.